Centurión, digo bien, Vieto, Centurión, Vieto, será gol, será gol, será gol de Cámpora, será gol, Vieto, 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 frente al arquero, Vieto, GOOOOOOOL, Vieto en contra, GOOOOOOOL, Prosperi en contra, GOOOOOOOL, Racing, se lo damos a Vieto, Racing 4, San Lorenzo Dalmagro 0, a los 32 minutos y medio, está complicado Caruso, el gol lo termina cometiendo.